Miren estoy volando en helicóptero, no como otros juegos que necesito ser premium. Por las madrugadas me gusta andar con mi bicicleta por la orilla del río siempre feliz, nunca triste. Cuando me aburro, juego a destruir la ciudad con el robotsito del juego, ¿qué más puedo pedir? Me gusta creerme el hombre araña. Me visto como quiero, tomo el helado que quiero, y también. Jugué maquinitas 45 minutos, fue un super ejercicio. Descubrí que me apasiona cantar, y que puedo recrear, la vuelta al mundo en 80 días. Además de esto asisto a la escuela, aunque me aburre demasiado. También me encanta deslizarme desde el tobogán acuático. Y ni te cuento saltar del trampolín y caer desde una altura de mil metros y romperme todos los huesos. ¿Les gusta mi patito? Se llama Carlos, saluda al público chepa tomugroso. Amo ir al cine a ver una pantalla celeste. ¿Qué película más celestial que esperas para jugar este gran juego? Casas hermosas como esta. ¿Cómo esta? Bueno como esta no, no lo puedo creer a donde se fueron todos. Me dejaron aquí solito y tengo mucho miedo. Al fin encontré una casa voy a ver si hay alguien porque nadie está hablando en el chat. Rayos parece que estoy solo en Libetopia. Disculpen solo quería saber si tenían internet, yo no vi nada. Vete de aquí pinche imbécil. Imbécil tus calzones. Y bueno como verás también puedes espiar la vida de otras personas del juego y sacar millones y millones de vídeos para tu canal. No me quieres. Me voy a matar. Estoy solo. No tengo elección. Y para terminar la noche, dormiré con mi ósito Teddy. Tienes problemas serios ¿no? Y esto fue Libetopia en un minuto, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de los vídeos que se suban. Si gente hagan caso al CJ Blanco, chau chau y que Dios los bendiga. I'm a rockstar, got money in my G, sip and walk hard, she prayin' for my fall so I flex hard, she prayin' for my fall so I flex hard, she prayin' for my fall so I flex hard, hard.